Un sombrero vaquero Es lo que adorna su pelo Son sus ojos tan bellos Me emociono al oír su voz De sus labios el beso Que me llega al corazón Una camisa de cuadro Unas botas y un pantalón Es su esencia de campo Lo que a mí más me enloqueció Cuando monta caballo De todas es la mejor Música Recorriendo las veredas Paisajes y carreteras En su sonrisa sincera La alegría que siento hoy Y si ella quisiera Le entrego todo mi amor Un corazón vaquero Es lo que lleva en su pecho En sus botas escuelas Y las riendas de mi canción En su mano le entrego Mis besos de inspiración ¡Ea vaquera! Música Un sombrero vaquero Un sombrero vaquero Unas botas y un pantalón En sus botas escuelas Lo que a mí más me enloqueció Y si ella quisiera Y si ella quisiera Le entrego todo mi amor Un corazón vaquero Es lo que lleva en su pecho Con sus ojos tan bellos Me emociono al oír su voz De sus labios el beso Que me robe el corazón De sus labios el beso Que me robó el corazón Música Música Música